Sí, muy bienvenidos, muy buenos días a todos mis seguidores, estamos en un torneo en Cantón, lo que es la orilla, pero al otro lado de Honduras, el zapatillo, y ahorita la estoy haciendo de vendedor, de aquí el youtubero, estoy vendiendo lo que es jugo de piña con manzana, ahí ustedes no sé si lo ven, y gracias aquí a todos los que me están apoyando aquí, y gracias a Dios, Dios los puede bendecir a todos, y bendiciones, pues aquí yo comencé a hacer mi nuevo trabajo, lo que es picar mangos, y hacer lo que es, los mangos se pican así, algo delgaditos, entonces, se pican delgaditos, y ahí gracias a todos mis seguidores, y siempre los estoy vendiendo como a este, a este tamaño, a 50 dólares, a 50 centavos, no era 50 dólares, y aquí me la estoy pasando bien, señal aquí en estos lugares, aquí están mis amigas también, aquí echándole de nuevo a las propietas, entonces, vamos a continuar grabando lo que es un poco, muchísimas gracias muchachos, vamos a continuar, pues aquí yo me la estoy pasando de maravilla, señorita Cindy, como está usted, ahí nomás como siempre, ahí está lo que es el ambiente, disfrutando de unas deliciosas pupusas, y yo también aquí pasándome la genial, aquí, con toda la gente, y, ¿cómo está muchachos? bien, con permiso, y aquí están estas que no quieren, ahí un saludo señorita, mucho gusto, ahí yo lo estoy pasando, ya termino mi negocio, hoy me la tire de, de, vendedor de, mangos, ahí está bueno, está bueno la muchacha, ya está bien concentrada, vamos a ver cómo está lo que es la guada aquí, ahí está todo lo que es la, ahí está, ahí está todo, ¿cómo estás allí muchachos? aquí se recula el varón, entonces, ¿todo bien, si quiere que le regale una entrevista, tiene que sacarme, aquí el muchacho me sacó, que dice que hay que sacarle un billete, dice que me saque billete, pero el problema es que no he comenzado el negocio todavía, va, yo tuve, poche, yo tuve, recoporte, repórtese con el mero, con el mero su amigo, le doy la mano, ya sé que usted no me quiere dar la mano, le está muy ocupando, le está bien, yo sé que le caigo mal, pero no es para tanto, no se va a comer, poche, como pesadista, no es para que también, son bromas, está retirando mucho macete, son bromas, es para que, no, es mi amigo, ese es mi amigo lejano, ahí tranquilo, siempre pasándome, bien ahí, yo no más, solo estaba bromeando, ese muchacho, ahí es un gran amigo de hace mucho tiempo y eso es lo que están a ver quién gana disculpe muchachos quien está jugando ahorita ahorita está jugando el tablón con las marillas muchísimas gracias vamos a continuar y donde venden helados señorita donde venden helados y no me quiere dar la calma si no está grabando quiere grabar mire mire si no te lo voy a decir le voy a decir el vídeo quiere ver en serio si no está grabando bien hermosa y usted todavía todavía no hombre es que sí que de verdad que es aquí eso no estoy grabando bueno está bueno pues ya ahorita lo corto bueno ha sido un gusto saludarlas aquí de honduras bendiciones a todos que me ve en tiktok o como como que dice si no estoy hablando solo usted dice que no lo sube pero no lo voy a subir aquí mi hermano estamos siempre de chef en eeuu se vino aquí para el salvador hacerla de cocinero también bendiciones a todos todos los que se recortan en las redes sociales gracias